El diabolico Lex Luthor El diabolico Lex Luthor Increíblemente detallada, cada estatua minuciosamente hecha a mano, está pintada individualmente con el famoso acabado de calidad Xem. El tamaño importa, pero la calidad lo es aún más. La nueva línea Xem DC de un sexto, está especialmente diseñada para coleccionistas que desean objetos coleccionables más amigables con el espacio, sin comprometer los increíbles detalles y la calidad de las piezas coleccionables más grandes. Las características de la estatua de Darkseid, de Revirt, Premium Collectibles cuentan con dos brazos derechos. Uno con la capa maltrecha de Superman, y el otro con el puño cerrado. Dos esculturas de cabeza, una base del campo de batalla que muestra signos de la Liga de la Justicia en la batalla con Darkseid, y un acabado de porcelana fundida en frío. Darkseid está actualmente disponible para pre-pedido de Xem Studios por 899 dólares y 10 centavos. Side Show e Infinity Studio presentan un busto de tamaño real de Superman, autorizado por Warner Bros., y diseñado y fabricado por Infinity Studio. Modelado en la escena más clásica donde cambia de reportero a Superman, la estatua mide 88 centímetros de alto, con la piel de la cabeza y los brazos en silicona platino de grado médico. Con pelos y bigote perforados con pelo artificial. Casi 100.000 pelos fueron perforados manualmente uno por uno. Los ojos son prótesis oculares azules personalizadas y representan fielmente al superhéroe de la Liga de la Justicia. No pierdas la oportunidad de agregar el busto de Superman a tu colección de DC. El busto de tamaño real de Superman se vende por 3.099 dólares y actualmente está disponible para pre-pedido de Side Show con una serie limitada de solo 650 piezas. La llegada estimada es de septiembre de 2021, a noviembre de 2021. SoftBuy se complace en anunciar que ofrecerá la DC Complete, Day and Levin Collection, una oferta de venta privada exclusiva de todos los cómics lanzados por la editorial estadounidense DC Comics de 1935-2014, incluidas las series completas de Superman, Batman, Action Comics y Detective Comics. Los más de 40.000 cómics en la colección también presentan íconos de superhéroes como Wonder Woman, The Flash, Green Lantern y Aquaman, así como la serie de Justice League. La colección Ian Levin de DC Comics, la más completa en el lapso de 80 años, se acumuló durante más de medio siglo y abarca el nacimiento y el desarrollo de los cómics de superhéroes como formas baratas de entretenimiento para los monstruos de la cultura pop. Richard Austin, jefe del Departamento de Libros y Manuscritos de Sotheby's en Nueva York, comentó, La colección Ian Levin es el santo grial para los coleccionistas de cómics. La colección Levin incluye a todos los héroes de DC que se encuentran entre las piedras angulares de la cultura pop más reconocibles y versátiles del mundo. Aunque National Allied Publications, la firma predecesora de DC, había estado publicando cómics desde el otoño de 1934 con New Fan, de Big Comic Magazine número 1, el debut de Superman en Action Comics número 1, en junio de 1938, inició una nueva era no solo en los cómics, sino también en la cultura pop mundial, con los superhéroes ejerciendo una enorme influencia en el cine, la televisión y la moda. Poco después, National Allied Publications adoptó las iniciales de este título popular para la marca de la compañía que todavía es reconocida en todo el mundo, DC. El récord de la subasta para un cómic se logró en 2014, cuando un Action Comics número 1 se vendió por 3.2 millones de dólares. El récord de un número de Detective Comics número 27 se alcanzó en 2010 por 1.75 millones de dólares. DCW ha publicado el tráiler oficial del episodio 17 de la temporada 5 de Super Gear. Titulado Deus Lex Máquina, este episodio está programado para emitirse por DCW en los Estados Unidos, el domingo 26 de abril a las 21 horas. Lex, interpretado por la estrella invitada John Cryer, procede a trazar un intrincado plan para acercar a Lena, interpretada por Kathy Magrath, derrotar el último ataque de Leviathan y enfrentar a Super Gear, interpretada por Melissa Benoist y su equipo contra Leviathan. También se revela cómo Lex llegó al poder después de crisis. Melissa Benoist dirigió el episodio, con la historia del índice Sturman, y el teleplay de Kathy Ron Rogers y Brooke Paul. Según Deadlane.com, Dylan Walsh ha sido elegido como un actor regular para la próxima serie de televisión Superman & Lois, interpretando el papel del general Sam Lane. El padre de Lois Lane, el general Sam Lane, es descrito como un general del ejército serio cuya misión principal es proteger a los Estados Unidos de América y al mundo de cualquier amenaza, ya sea que provenga de la Tierra o no. Se espera que cualquiera que trabaje para él o junto con él tenga un rendimiento del 110% sin importar qué. Mientras que Glenn Murchauer interpretó el papel en Super Gear, no se le ha visto en la serie desde el final de la temporada 1 titulado Better Angels. Walsh regresa a DCW después de coprotagonizar como el padre de Lucy Hale en la serie Life Sentence, pero probablemente sea mejor conocido por su papel principal en Live to the FX y Unforgettable de CBS y Ayani. Más allá de los papeles de Superman Clark Kent, interpretado por Taylor Hawking y Lois Lane, interpretada por Elizabeth Tullock, también sabemos que Jordan Elsass y Alexander Garfin han sido elegidos para interpretar los papeles de los hijos gemelos de Clark Kent y Lois Lane, Jonathan y Jordan Kent. Producida por Berlanti Productions y Warner Bros. Television, Superman and Lois está siendo escrita y producida por Tof Helving, Ex-Show Runner de The Flash. Greg Berlanti, Sarah Sketter y Jofftions también serán los productores ejecutivos de la serie. Superman y Lois han encontrado a Zulana Lang. La estrella de Ventura Chide Passage, Emanuel Chiqui, quien también obtuvo un poco de crédito geek por interpretar a Chitar en el excelente pero efímero reinicio de Thundercats hace unos años, obtuvo el papel de Lana Lang Kuchin en la próxima serie de CW, que también está protagonizada por Taylor Hawking, Elizabeth Tullock, Jordan Elsass, Alexander Garfin y Dylan Walsh. Así es como Devin la describió en la publicación donde se anunció su casting. Chiqui interpretará a Lana Lang Kuchin, la oficial de préstamos de Smallville Bank, que se quedó en Smallville cuando otros se fueron por algo más grande y brillante. Lana restablece su amistad con su viejo amigo, Clark Kent, durante uno de los periodos más difíciles de su vida. Lo que Devin no menciona específicamente es algo de oscuridad de su esposo, Kyle, y que Lana tiene dos hijas. Christine Kruk interpretó a Lana Lang en Smallville, Stacy Hayduck en Superboy, Annette O'Toole en Superman 3, y Diane Cherry Case en Superman The Movie. Según Deadline.com, Eric Valdés, de Graceland, ha sido elegido para el papel regular de la serie del esposo de Lana Lang, Kyle Kuchin, para la próxima serie de televisión Superman & Lois. Kyle es un jefe de estación de bomberos que básicamente se ha convertido en un héroe por derecho propio a la ciudad de Smallville. Descrito como un alcohólico que ha visto mucha oscuridad en la humanidad, Kyle tiene algunos problemas de actitud que afectan a quienes lo rodean. El papel de Lana Lang será interpretado por Emanuel Tricky. Más allá de los roles de Superman Clark Kent, interpretado por Taylor Hawking, y Lois Lane, interpretada por Elizabeth Ulock, también sabemos que Jordan Elsass y Alexander Garfin han sido elegidos para interpretar los papeles de los hijos gemelos de Clark Kent y Lois Lane, Jonathan y Jordan Kent, mientras que Dylan Welch ha sido elegido como el general Sam Lane. Producida por Berlanti Productions y Warner Bros. Television, Superman & Lois está siendo escrita y producida por Todd Helvin, ex-showrunner de The Flash. Greg Berlanti, Sarah Sketter y Geoff Jones también serán los productores ejecutivos de la serie. La actriz de voz Julie Bennett, que proporcionó la voz de Lois Lane en la serie animada de film H&M The New Adventures of Superman, falleció a la edad de 88 años. Según el agente de talentos y amigo Mark Scroggs, Bennett falleció el 31 de marzo en el Centro Médico Cedar Sinaí en Los Ángeles después de complicaciones debido al coronavirus COVID-19. Bennett asumió el papel de Lois Lane para la segunda y tercera temporada de la serie después de la partida de la actriz Joan Alexander, quien originalmente interpretó el papel en la serie de Radio Adventures of Superman de 1940 junto a Clayton Buscolier como Clark Kent Superman. Desde la administración de la Fortaleza de la Soledad y en nombre de todos los miembros y amigos de la comunidad, enviamos nuestro pésame a su familia y un mensaje solidario por esta lamentable pérdida. De parte de la Fortaleza de la Soledad, la casa de Superman en Latinoamérica, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a Steve Junis, editor del sitio y comunidadamigasupermanhomepage.com, por la pérdida de su señor padre. En nombre de toda nuestra comunidad, administración, amigos y miembros, desde Latinoamérica hasta Australia, nuestro más sincero pésame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.